No se pongan el saco, plebe Y ahí le va a decir Por ahí tengo conocido que no le gusta encabar Pero siempre trae dinero, pues como le hará el canal A cada ratito estrela y se la lleva de guapo A cada ratito estrela y se la lleva de guapo Le pegué una investigada, que para quien trabajaba Porque fueron de a quinientos en la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio y no como otra empleada Me dijo es negocio sucio y no como otra empleada Agárrenlo Luego pensé que si cae y lleva varios cuartitos Le pregunté cuánto lleva, se quedaba calladito Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo Me quedé bien paniqueado, le dije de cual fumaste Con la respuesta que diste, se las mismas me dejaste La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante Le dije no seas maqueta, ya remángate a chambiar Y me contestó el canijo no tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arrear Tengan cuidado chavalos, con este mayante suelto Este no respeta edades, arremanca nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contento Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contento Mucho gusto, por ahí quedamos con el mayante Por acá las bellas de la sierra Ahora sí vamos a complacerla a la envidia también De una vez Ok buenas noches, buenas noches Ya les venieron ¡Báilene! Yo soy el capilarcillo que anda por aquí Buen alto Voce acordeón viejo, para arriba Yo soy el capilarcillo que anda por aquí Buen alto No se asusten pichoncitos, Panamá santa buscando No se asusten pichoncitos, Panamá santa buscando Ahí están tirantes, generos Ahí están llalazos Y yo soy el capilarcillo que anda por aquí Me la vengo a llevar Y yo soy el capilarcillo que anda por aquí Y yo soy el capilar Para ver si puedo hallar Ahora va a quedar el corral Ok, ok, buenas noches Buenas noches a toda la gente por acá en Ciudad Juárez Por aquí estamos por primera vez A la meño de la sierra Un gustazo enorme estar con todos ustedes A mi hijo de la sierra 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 A su cama de viento A mi hijo de la sierra 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 Se llega el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio, pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebes Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo es el viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Pasamos a recoger a cada una sus casitas Unas cargaban vestido y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos saltaremos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente, por toda la México 15 Por vanameños de la sierra ¡Arriba mochi! Nos fuimos para la calle, a dar la bule variada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates, nos tendimos a buscar Los españos están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los orjuana, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por opacito cierreño Se vino la temporada, todos fuimos a burriar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una, me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Vamos, mamá viejo! ¡Grabale, Lalo! Pero que voy caminando y que me pego el resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Grabale! ¡Grabaja! ¡Claro! ¿Y que seンダia la mano salamellos viejos? La Sierra ¡ milligrams! ¡Grabaja! 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 ¡Gracias por ver! 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 a llorar sin consuelo, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, ya no tiene dueño, y ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, ya no tiene dueño. Y ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, ya no tiene dueño, otra vez, y ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, ya no tiene dueño. Aunque con mucho gusto, para que damos. El teterete es un animal, que cuando va caminando, solito se bambolea, parece que va bailando, el ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual, si quieres entrar en onda, y te quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así, muévete, 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 terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Y así suenan, los salameños de la tierra, mi compa. El teterete es un animal, que cuando va caminando, solito se bambolea, parece que va bailando, el ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual, si quieres entrar en onda, y te quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así, muévete, 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 terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Muevete, muévete, muévete, terete. Así nos bajamos bien despacito, bien despacito. Ok, por ahí, para que lo sigan velando, mandamos de la grabación, le llevan por nombre el burrero culón, para que lo vean el macito, y dice, pariente. ¡Vamos! ¡Agavela Martín! ¡Aníbal! ¡Eh, eh, eh! Se vino la temporada y todos fuimos a mudear A mí me tocó un paquete que nos podía cargar Caía que levantaba, no nos podía acomodar Los borreros enojados, me empezaron a gritar ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla que estamos de levantón ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu paquete para cobrarle al Señor Quiero que voy caminando y que me pegue un resbalón Fui rondando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no nos podía acomodar Los borreros enojados, me empezaron a gritar ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla para cobrarle al Señor ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla que estamos de levantón ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla que estamos de levantón ¡Órale Colón! Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no nos podía acomodar Los borreros enojados, me empezaron a gritar ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla que estamos de levantón ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu manguerla para cobrarle al Señor ¡Órale Colón! A la gente de afuera, a la lataquería el topo, venga el cigarazo acá pariente, se llama pescuezo de pollo. Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana, yo quisiera tener uno para tumbarlos en la mañana. Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana, yo quisiera tener uno para tumbarlos en la mañana. Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana, yo quisiera tener uno para tumbarlos en Tijuana. El pescuezo de pollo como me gustan, como me encantan, como me gustan, pescuezo de pollo. Báilele, pero... Báilele, pero... Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana, yo quisiera tener uno para tumbarlos en Tijuana. Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana. Como me gustan los pescuezos que se venden en Tijuana, yo quisiera tener uno para tumbarlos en Tijuana. Y yo quisiera tener uno para tumbarlos en Tijuana. Y eso ya habrá mi lancillo que anda por aquí volando Y eso ya habrá mi lancillo que anda por aquí volando Y no se asusten pisioncitos para lo más ando buscando No se asusten pisioncitos para lo más ando buscando ¡Añata Ramiro! Y eso ya habrá mi lancillo y me la vengo a llevar Y eso ya habrá mi lancillo y me la vengo a llevar Para ver si puede bailar a una vaca en el corral Para ver si puede bailar a una vaca en el corral Y eso ya habrá mi lancillo y me la vengo a llevar Y eso ya habrá mi lancillo y me la vengo a llevar Siempre en mi cámara loco y me ponciéndole reglas En la camerina escalera donde quiera me pase Las levitas, las volcanas, así como me divierto Las levitas, las volcanas, así como me divierto Las mujeres son mi misión, las hermana adoración Y los garros son mi joven, va a ser venido alejón El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción Cuando bebia yo en mi pueblo, cuando me va a imaginar En la residencia de los llaves, nomás no soy yo mental Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Los rosarios, las esclavos, las operadas y matadas La besada, se gabana, árbol y la marcapada Así me he visto enseguida, como la raza pesada Así me he visto enseguida, como la raza pesada Continuamos, que se va, pariente Como me gustan las pescuestas Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana, como me gustan Como me gustan las pescuestas ¿Cómo lo ves, Romero? Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando, ¿no? Esta noche voy a verte Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un beso como me gusta ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Cántame, 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 cántame Y después me das un beso ¡Ay, Lili! Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas ¿Cómo me gusta? Música Ahí viene viejo, vean Si se baila en Ceneguita de Trejo Por Chihuahua Hago de seguirle viejo complaciendo Por acá a la mía de la sierra Ando borracho pero bueno que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Porque dijiste este ya lo traigo herido Nunca en la vida tus ojos lo verán Todas las noches que decía que te quería Eran mentiras, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verá Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verá Ando bien pedo, ando bien pedo Saca Ramiro, mi amor Pero salameño viejo Todas las noches que decía que te quería Eran mentiras, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verá Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verá Y así es, mi hijita Ya me voy, ya me voy Gente de Alcajera también, como no, chingado hombre ¿Qué pasa? Corre el chapo y estaba el hijo Mandamos el fin de semana Empezamos con un poporri largo Para que lo baile a la mellos de la sierra Báilele, báilele Ya llegó el fin de semana Hay que empezar la piscina Hay que empezar la piscina Las vamos para bretman A pasear por la calzada Llevamos unas morritas Pa' pegar una bailada Habrá cerveza y bucana Y también de la lamala Dicen que soy mujeriego Tal vez si tengas razón A mí me gusta lo bueno Cien por ciento paquetón Sean morenos o güeritas Sin importar el color A toda hija me la llevo A bailar este convión ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron el lleno? Es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas Y también bien arregladas Para que bailen los hijos Al compás de la jornada Esa vida es muy bonita Y hay que saberla gozar Con dinero y sin dinero La vida hay que disfrutar Y eso tenga lo presente No se le vaya a olvidar Así le dije a mis copas Por eso hay que festejar ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron el lleno? Es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas Y también bien arregladas Para que bailen el bolsillo Al compás de la jornada Hombre de acción pariente Siempre en mi cámara roja Siempre en mi cámara roja Y mi corsé color negro La camerina y el calé Donde quiera me paseo Las brevitas, las bocanas Así como me divierto Las brevitas, las bocanas Así como me divierto Madres de Martín Las mujeres son mi viso Las alas mi adoración Y los carros son mi joven Páseame en el malecón El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Los rosarios, las escadas La soberanía avanzada Los versados llegaban Arman y la marca Prada Así me he visto seguido Como la raza pesada Así me he visto seguido Como la raza pesada Dice Fola Yona Ay, lele Que se ponga en la mierda Que se ponga en la mierda Levante la tierra, pariente Cuántare la historia Contare la historia Todos la conocen Todos la conocen Sos amigos, dice Diario va a los bailes Diario va a los bailes La gente la mira Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona Sus amigos, dice Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, Shona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Shona Nadie te puede igualar Y la Shona se mueve Y la gente le grita Y la mejor de la Shona Para la quebradilla Y la Shona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca tiene su trote Ay, yoyomo, báilele viejo Báilele viejo Y así suena Los alameños, Martín Neca, neca, pariente Para que sepan Donde vive el hecho Para que salga Gómez Núñez De Puerto del Compa Yoyomo Oye, Corato Bríncale viejo Bríncale Eh, eh Cuéntale la historia Cuéntale la historia Todos la conocen Todos la conocen Sus amigos dicen Diario va a los bailes Diario va a los bailes La gente la mira Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Shona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Shona Nadie se puede igualar Y la Shona Y la gente le quiere La mejor de la Shona Para la quebradita Y la Shona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca tiene su trote Báilale, báilale, báilale viejo Que le sube la gota gorda Ella, ella Ahora le toca yo, Germán Ay, Juli Con permiso Un ratito volvemos Y vemos Ahorita volvemos Chaco Cota Dible ¡Suscríbete al canal! 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 Y empecé a tocar la banda, que un cuete quiero tronar Vayan por los alameños, el mochi los van a hallar Díganles que el mochitense, hoy los quiere apadrinar Ahí lo mandamos, se dice Música Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me doy cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber, que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber, que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber, que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber, que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber si te sigo amando, igual que el primer día? Música Hoy que me dejaste en mi vida mía Sin decirme nada dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste a un coñal y me acabo con mi vida Me clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad Música Como iba yo a saber que ya no me quería Como iba yo a saber que así te sigo amando Igual que en el primer día Damos inicio por acá a Lameños de la Sierra Por acá en esta grandiosa boda dice Las calles de Chihuahua Mucho cariño Cuando me gustan los ojos de esa morena Música Nomás la miro que me regocije el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Quien nos recuerda de aquellas felices tardes Música Quien me estrechaba en tus deliciosos brazos Música Mejor quisiera que me diera de tu palazo Música Y no mirarte al lado de otro querido Música Música Quien nos recuerda de aquellas felices Felices tardes Música Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Música Mejor quisiera que me diera de tu palazo Música Y no mirarte al lado de otro querido Música Me quedamos con mucho gusto Se llamó las calles de Chihuahua Lameños de la Sierra Música 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 Para ser un traficante Se necesitan agallas Y pa portar la playera Se necesitan de ganas Las tallas Las tallas ya las tenemos Cuernos y lanzagranadas Música Música Pecheras Música 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 Dicen que Barack Obama Dicen que Barack Obama quiere acabar con el narco Y Felipe Calderón Le quieren seguir los pasos Y hasta legalización Es lo que pide el Senado Música Andamos entre la muerte Pero eso no nos importa Estos cuernos que traemos Pueden trozar a los contras Un saludo para todos Nos vemos allá en la gloria Música 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 Por unos hojas son negros, me quieren quitar la vida Yo les digo a mis rivales, que no están a mi medida Si me quiere mi morena No me importa lo que digan Un caballo está bailando, con la música norteña Que resuene el acordeón, y que traigan más cerveza Y llevarle serenazas Pa' que salga mi morena Ya mi compa Julián, compa Boyaína, es puro mesa de los leales viejos Ya que salga mi morena, ya estás preparada en la puerta Anda y dile a tus papás Que lo nuestro es cosa cierta Y me dieras un besito No me importa que amanezca Ya con esta me despido, con mi pistola en la mano Si me salen mis rivales Nos haremos de balazos Yo peleo por mi morena Aunque muera yo en sus brazos Así es Mi copa Manuel, con mucho gusto No me importa que amanezca No me importa que amanezca Cuando yo salí de la acción, no llamaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana, a poritos aventones Como no traiba dinero, mucho menos pasaporte Me aprendí cruzando cerros yo solito y sin coyotes Después verás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana con las patas bien rajadas Los volachis que yo traiba, los perdí en la correnteada Que me dieron unos güeros que por poco hoy me alcanzaban Llegando a San Antonio Yo me hago el mes, fui colgado Pero con tan mala suerte, un fracaso me pegaron Yo le dije que pasó, no me dijeron por qué Ahí te dejo los volachis con las patas al revés Después verás Después verás ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Llegó la migra y de las manos me agarraron Dijeron no sé qué cosa, en inglés me regañaron Me dijeron los caballos, te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho, de empezar a mi tarroño De un acero fracasado, sin dinero y sin filacio Con mucho gusto, por aquí los braceros fracasados Alameños de la Sierra Continuamos con música Y una güerita de los parrales salameños de la sierra Dice ¡Gracias! Mira que borracho vengo de los parrales Nada más vengo a decir Esta linda güerita ¿Por qué no sabes? Me dijiste que me amabas y me mentiste Nada más vengo a decir Esta linda güerita ¿Qué grata fuiste? Arriba el caliente, pariente Es el onar que tienes junto a tu boca No sé la de esa linda güerita Que a mí me toca Ay, qué grito Josefina dice Que baila el caballo Que baila el caballo, que baila el caballo viejo Bonito, bonito ¡Eh, eh! Dale caballo abrieto Sácame de esta arena Para ver a Josefina Que se la van a llevar ¡Vamos con pasanto! Muy bonita es Josefina Cuando se sale a pasear ¡Vamos con pasanto! Joaquita resueña y su blanca flor de azahar Ya están saliendo las nubes, mamá que quiere violer Así estaba la mañana cuando te empecé a querer Y ya están saliendo las nubes, mamá que quiere violencia Aunque dices que ya no me quieres, yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres, estoy dispuesto a pelear la partida No me importa seguirte veinte años, no me importa tener mis fracasos Aunque sufra yo me desengaño, yo me quiero morir en tus brazos Puro pichol Arriba el rancho los hermanos, viejo Cuando dejan mis ojos de bien, entre guías se llenan de llantas Yo me quiero seguirme muy fuerte y no puedo por más que me aguanto No me importa seguirte veinte años, no me importa tener mis fracasos Aunque sufra yo me desengaño, yo me quiero morir en tus brazos Cuando dejan mis ojos de bien, entre guías se llenan de llantas Yo me quiero sentirme muy fuerte y no puedo por más que me aguanto Ay, quedaron veinte años, viejo, cumplasiendo con pa' muy nada por acá Yo me quiero sentirme muy fuerte y no puedo por más queoration Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.